Bueno, para Nacho con Nacho y Giorgi con Giorgi en Nueva York ¡Ada! Ay, tan bonita y tan sabronza Ay, como con las mujeres Tan bonita y tan sabronza Ay, como son las mujeres Mira, como son las cosas Hay hombres que no las quieren Mira, como son las cosas Hay hombres que no las quieren Ay Muchos tienen el valor De ser bueno o ser borracho Muchos tienen el valor De ser bueno o ser borracho De practicar el amor Hay hombres macho con macho De practicar el amor Hay hombres macho con macho Y ahora la pasan Macho con macho Se besan Macho con macho Se casan Macho con macho Y duermen juntos Macho con macho Y se dicen Macho con macho Bésame la paleta Macho con macho Ya que no tengo queda Macho con macho Ay, las mujeres a mí me cuentan Cuando un hombre la disfruta Las mujeres a mí me cuentan Cuando un hombre la disfruta Mira, como son las cosas Hay otra que no les gusta Mira, como son las cosas Hay otra que no les gusta Ay Muchas quedan asombradas Y de ti se es asquerosa Muchas quedan asombradas Y de ti se es asquerosa Parejas enamoradas Mujeres una con otra Parejas enamoradas Mujeres una con otra Ay Y ahora la pasan Hembra con tienda Se casan Hembra con tienda Se besan Hembra con tienda Se abrazan Hembra con tienda Y viven con el ojo Hembra con tienda Vidrioso Hembra con tienda Mujeres una con otra Así como van las cosas No nacerá más muchacho Así como van las cosas No nacerá más muchacho Mujeres una con otra Y hombres macho con macho Mujeres una con otra Y hombres macho con macho Ay El temor que a mí me da Pongan cuidado señores El temor que a mí me da Pongan cuidado señores No tengamos que pagar Ay Juntos por pecadores No tengamos que pagar Ay Juntos por pecadores Ay Y ahora la pasan Hembra con tienda Se casan Hembra con tienda Se besan Hembra con tienda Y viven juntas Hembra con tienda Chúpenlo Macho con macho Santa mujer linda Y machos y bien macho Macho con macho Chúpenlo de nuevo Mujeres una con otra Hembra con tienda